CFMOTO C-FORCE 450L en V8 Historia de Motores Hola chicos, ¿cómo están? Placen y como siempre sabes que les habla Marco Arisa de tu canal V8 Historia de Motores Nos trajimos, tenemos la C-FORCE 450L de CFMOTO aquí en tu canal V8 muchachos Este aparatazo, ya sabes que moto, cuatro y moto por la aventura Oiga, una moto con muchísima, muchísima tecnología Ya les vamos a mostrar de qué se trata Tiene cosas que casi ninguna cuatro y moto tiene Así que pilas, véase en el video completo muchachos CFMOTO Bucaramanga Así que señores, ficha técnica, características generales Precio al final del video, precio al final del video No se los olvide Y no se los olvide también suscribirse, es gratis Regáñanos ahí su like, activen la campanita Y dejen sus comentarios de esta y todas las motos del canal Así que el video completo de esta C-FORCE 450L de la marca CFMOTO Quinto canal V8, vamos de video, vámonos de video Tercera grabación pues Listo Bueno señores, panorámica de esta cuatrimoto Vean la referencia completa La referencia completa sería esta 4x4 CF400 AZ3L O mejor conocida como C-FORCE 400L señores Oiga, todo lo que tengo por mostrarles, mejor dicho Todo lo que tengo por mostrarles de esta moto Nos vamos de ficha técnica señores Atención, porque hay buena información Tenemos tipo de motor monosilíntrico Cuatro válvulas SOHC O sea, un solo árbol a la cabeza Inyección electrónica y refrigeración por líquido Bueno señores, el motor está ahí atrás de esas Un montón de pastas Prácticamente pues la verdad no se nota mucho Yo por aquí encontré una pastica Y la quite y encontré pues esta parte Vean que tiene por aquí O podemos observar lo que es El taponcito para hacer el cambio Respectivo del aceite Recuerden que esa es la vida De su motor, de su moto Bueno ahí la colocamos Y ahorita le mostramos más cositas, listo Eso por ese lado Cilindraje exacto Pues dice la ficha técnica de 400 centímetros cúbicos Una potencia máxima de 31 HP A 7200 RPM Con un torque máximo de 33 Nm a 6000 RPM Reitero pues por allá A este lado pues no encontramos nada Viene más tapado todavía Entonces no les puedo mostrar Lo que es el tema del motor muchachos Que lástima, cierto Transmisión CVT por correa Con posibilidad de 4x2 o 4x4 Y bloqueo central de diferencial Eso se hace desde estos comandos Ya les voy a aprender el clúster Y les muestro como funciona Esta moto en cuanto a tecnología Y accesorios y cositas Está muy completa Vale lo que vale Y recuerda que al final del video Encuentra el precio Relación de compresión 10-3 a 1 Tenemos por aquí características adicionales Accesorios, parrilla frontal y trasera Se refiere a esto Y se refiere aquí a esto ¿Dónde ustedes pueden esto? Pues montar peso Montar cosas Llevar más cositas Aquí toma ya les hace una advertencia Que no más de 60 kilogramos Aunque yo sé que la gente Abusa sobre esas cosas Dice que espejos winch Vean los espejotes que trae Unos espejasos Y el winch sería pues esto Si necesita jalar algo Si necesita pues sacar la moto La cuatrimoto de algún charco grande Alguna cosa Aquí tiene su respectivo winch Ahí la moto le entrega eso O sea que usted verá O nunca se va a quedar por esta nave En cuanto a las luces Viene iluminación halógena Y LED El millón principal es halógeno Y esta que es la DRL Y las direccionales Y el stop Viene completamente en LED Obviamente pues usted le puede cambiar Halógeno y meterle también LED 9000 luminas 13000 luminas Lo que usted quiera Igual la moto Es para destapado Para el campo y eso Aquí en ciudad No se puede manejar Les voy a mostrar aquí La ficha técnica Rapidez Y los cuatro colores En los que viene Viene Hunter Green Viene la Sky Blue Viene la Lava Orange Que sería esta Que es un color muy Pero muy llamativo Muy bonito Y por último La Jet Black Que sería pues Completamente negra A mí está Andaranjada Me gusta mucho Me parece fenomenal Vámonos con La suspensión y frenos Dice que adelante Tiene brazo doble Suspensión independiente Véalo acá Este sería el brazo doble Señores Esto es el brazo doble Suspensión independiente En cada lado Pues se encuentra Un mono amortiguador Que fíjense Que se puede hacer Su respectiva grabación Claro Su resorte Y demás Mire como viene Y aquí pues les muestro De una vez El eje El eje a donde llega En cuanto a frenos Vienen con frenos De disco Un solo pistón Pero miren el tamaño Que sería pues Este Este sería El tamaño Del pistón Tremendo Pistón Sote Señores El freno delantero Dice que disco Hidráulico También el trasero Y la dirección Sería Asistida Electrónicamente Aquí les voy a mostrar Cómo se ve Ese tipo de dirección Véanlo Ahí se alcanza a notar Que baja Pues la barra de dirección Y ese motor Toda esa parte Eléctrica Todo eso Es la dirección Electro asistida Listo muchachos O sea que Vuelvo y repito Electrónica Y calidad Es lo que hay en esta moto Pasemos por la parte trasera Para darse la suspensión Dice que brazo doble Suspensión Independiente Regulable En precarga Vean cómo viene atrás También viene con su respectivo Brazo doble Que sería esto Su suspensión Ahí tiene su resorte Y bueno Prácticamente Muy parecido A la parte de adelante Y aquí también Pues esto hace parte De la tracción Junto con adelante Cuando se coloca 4x4 Low Lock Y aquí pues sería Como el cardán Ahí está el cardán Miren Eso ya negro Es el cardán Y esto pues es lo que reparte La potencia Entre las llantas De la parte trasera Sistema frenado trasero Sería En la llanta derecha Trasera Viene el freno De esta cuatrimoto Que sería un disco Con un solo pistón Veanlo Y en la llanta Trasera izquierda No trae freno Solamente viene ubicado En la llanta Trasera derecha Listo Y en la parte de adelante Pues si ambas llantas Traen su respectivo Freno de disco Y demás Bien Hablemos de las dimensiones De esta moto Señores Largo 2.386 milímetros Ancho 1.125 milímetros Alto 1.205 milímetros Distancia entre ejes Ya saben que Distancia entre ejes Entre este Y este De 1.460 milímetros Distancia libre al suelo 250 milímetros Capacidad del combustible 17 litros Eso sería pues Aquí en este lado Vean la tapota Tremenda tapa ¿Cierto? Entonces recuerdo 17 litros Ruedas de 12 pulgadas De diámetro En aleación de aluminio Oigo hablando de ruedas No le mostré las ruedas Señores Vamos por aquí Por este lado Por acá Mírenlas Dice que Coraza De la marca De la casa CFMoto De dimensiones Por aquí 25 por 8 Rin 12 Y estos son los rines Rines como ya les decía En aleación Y la coraza Pues De la marca Yuan Xin CFMoto Yuan Xin Y de tacos Para Para estapado ¿No? Para pasar Por cualquier tipo De terreno Peso en vacío 350 kilogramos Capacidad de carga 240 kilogramos La capacidad de remolque De 800 kilogramos Y hablando de capacidad De remolque Les voy a mostrar aquí Que esta moto Pues trae esto Esta cuatrimoto Trae el sistema Para hasta enganchar Otro elemento Y también Lo que es el tema Electrónico Fíjense por acá Aquí Atrás De una vez les muestro Viene este Que como baulcito Aquí le quita este cauchito Lo sube Y aquí baja Y aquí encuentra La extensión Para el remolque Vean Aquí está Toda la extensión Para el remolque Ahí es donde se engancha Ahí está la bolita Y vean el espacio Tan grande Cae por acá Vean Grandísimo Este Meto mi mano Vean Oiga Cabe mi mano Y hay un hueco adicional Allá adentro Allá se alcanza a ver Que es donde cabe Pues La bolita ¿No? Sonde entra la bolita Esta Bueno Lo vamos a colocar En el puesto señores Yo les dije al principio Que esta moto Trae mucha cosa Esta moto Trae mucha cosa Señores Para beneficio De sus futuros dueños Ya saben Aquí se le puede colocar Su remolque adicional Y ya les había dado Pues del winch Delantero Que puede remolcar Hasta 2500 libras Vamos con más datos Con más información Empecemos aquí Con la caja De cambios O con los cambios Encontramos Cinco posiciones Que sería El de parada Dice donde está Actualmente Que no deja Que la moto Se mueva Para ningún lado También tenemos La reversa Reversa El neutro High Y low Cambios altos Cambios bajos Aquí dice Que De este arco Que hay por aquí Aquí no hay nada Aquí De pronto va algo Pero bueno La tica no tiene nada Listo Los cauchitos Y queda asegurado Tenemos por aquí Muchísima información Señores Que ustedes deben Tener siempre en cuenta Siempre usar Equipos de seguridad Agafas Casco Guantes Botas Y demás Estas motos No están Homologadas Para ciudad Como por acá No señores Tampoco puede usar Más de tres La pueden usar Más de tres personas Y obviamente No usar la moto En el licoramiento Y nada de eso Por seguridad De cada uno Viene con dos cargadores Uno de 12 voltios Y viene con cargador USB De dos puertos Oiga Buenísimo Para que coloque Varios dispositivos A cargar Si es que necesita Más información Más información Más información Que deben tener en cuenta Dice que esta parrilla Solamente Se deben meter Treinta kilogramos O sesenta y seis libras Pilas con eso Muchachos Pilas con eso Llegamos aquí Al comando Izquierdo Que encontramos Botón para apagar Y prender la moto Bien Entonces Aquí están El botón Para las diferentes luces Ahí está Apagadas En off La bajamos Y sería la de día O sea Esta la de día Vamos a apagarla A ver como Mira Y se nota la diferencia Ahora pasamos A las luces Halógenas Y ya les dije Halógenas En altas Y en baja Listo Ahí está Se las puede cambiar Después de que pase la garantía Por luces LED Muchachos Aquí encontramos El botón Para sacar O meter El winch Señores Out In Listo Ahí está Ahí está Acopladito Bien chévere El espejo Vean el espejo Muy buen espejo De buen tamaño Obviamente Pues contramarcado En la parte De comando izquierdo Encontramos Pues el freno De la parte de adelante Muchachos Recuerde que Pues acciona Dos discos Aquí en la parte Muchísimo espacio Para dos personas Perfectamente Y el espaldar Que viene Super recontra Cómodo Señores El que vaya De pasajero Va a estar muy cómodo En esta señora moto Aquí les voy a mostrar algo Que es la llave Una llave Siempre Estas motos Se caracterizan Porque tiene una llave Chiquitica Y esta que sería Pues como una especie De capuchón Que protege Que evita que le caiga Pues tanto agua Y tanto tierra Cuando usted se meta Por terrenos difíciles Vamos a abrir el switch Y vamos a mostrar El display A ver que es lo que trae Vean señores Bastante información Que ustedes deben tener Siempre en cuenta Aquí les voy a mostrar Ven aquí Aquí pues Como el esquema De la moto Señores Esto les muestra Cuando usted hace movimientos Con esta palanquita Si lo tiene en Dos doble U O cuatro W O sea Si está con doble tracción O con tracción simple Vamos a moverlo aquí Aquí está con solamente Dos llantas de tracción Que serían las traseras Y si lo pasamos A cuatro W Pues automáticamente Nos va a mostrar Que tiene Tracción en las cuatro llantas Y con este botón naranja Le hace bloqueo diferencial Vamos a oprimirlo Y vean como Muestra aquí el display Listo Entonces automáticamente Ella bloquea El diferencial delantero Cuando usted necesite Señores O sea Reitero Repito En cuanto a tecnología Esta moto está completísima Aquí nos muestra En qué posición Está la palanca de cambios Aquí pues está En estos momentos Bien parada Ahí está Vamos a pasarlo A neutro Ahí está Neutro Y si no Pues lo pasamos A reversa Y ahí nos muestra La reversa Listo Ahí le muestra a usted En qué cambio Está la motocicleta Señores O la cuatrimoto La velocidad En la que vamos El combustible Temperatura El aceite Y una que otra Información Trips y demás Listo señores Por aquí encontramos En la parte delantera Ya saben El guinche Y esta barra Gigantesca Que es Como la defensa De la moto Nótese La calidad De los materiales Muy buenos materiales Ya les he hablado En la referencia Iniciando el video Véanlo por aquí Por el lado izquierdo En el comando Derecho Que encontramos Ya saben Pues los controles Para los diferentes Para los movimientos Difidenciales Y si lo va a colocar En 2WD O 4WD Bueno ahí usted Escoge En la quema Le guste Y aquí Este sería Pues el acelerador No funciona acá Sino este es el acelerador También pues Tenemos aquí El espejo Señores Nuevamente espejo grande Encontramos aquí En la parte derecha Nuevamente Pues los posapies De la acompañante Y el piloto Y adicional Encontramos La palanca El freno trasero Señores Voy a oprimirlo A ver como se ve Si es que alcanzo ¿No? Oprimirlo Véanlo Ahí está Normalmente Completamente Enlés Y señores Y señores Motos Lo que es El estado Direccionales Completamente Aquí hay otra Información Que esta motocicleta Al menos Según las normas No se puede manejar Por personas De menor De 16 años Bueno muchachos Adelante Desinformación Tenga en cuenta Que cuando usted Que cuando usted Frena con la palanca Con esta manecilla Delantera Proporciona Proporciona Una frenada De 80% Adelante Y 20% Atrás Cuando usted Frena Con el pedal De atrás Proporciona Un 80% De frenada En la llanta De atrás Y 20% De frenada En la llanta De adelante Se distribuye Dependiendo Con la manecilla Que ustedes Frenen Un elemento Útil Que se ve Muy sencillo Pero que En momentos Dados Resulta ser Muy práctico Es que tiene Aquí Freno De mano Por decirlo Así Que si esta Palanquita Que al apretar El freno Y sacarla Ella queda Para paradas O para bajadas Queda frenada Es una especie Como freno De mano ¿No? Úsenlo Úsenlo Que es muy práctico Bueno muchachos Vamos a prender Esta Seaforce 450 CF De moto Señores Abrimos Switch Esperamos A que se Este listo El display Y le damos Candela Con el motor Rojo Y suena Así de sabroso Échelo Es hosto Échelo A ver A ver Que tuviera Como una turbina Estaba ahí Por dentro Cómo suena Cómo suena De buena Tienes Escúchenla Escúchenla Acedelabra aquí ¿No? No se lo pide Acedelabra aquí Música para los oídos Muchachos Aquí está La Seaforce De CF Moto 450 L En tu canal V8 Vamos a subirnos Vamos a entregarles Precio Quizás alguna otra Información Vean como viene aquí Esto bonito Como con estas Entradas Estas aletas Y nos despedimos Así que Vamos a subirnos Vamos a subirnos Bien vamos a subirnos A este monstruo De moto De CF La Seaforce 450 L Señores Espacio Todo el que usted Quiera Me puedo hacer Aquí En el puesto Pues del acompañante Que además Tiene un espaldar Oiga Que cosa tan El que vaya aquí atrás Va mejor que el que va adelante Tenga la pena seguridad Muchísima comodidad Muchísimo espacio Precio señores 38 millones 990 mil Pesos sin papeles Precios sin papeles Descuento espectacular Póganle cuidado Hasta el próximo 7 de mayo Descuento de 5 millones De pesos señores O sea que están 38.990 Quedan 33.990 Y adicional Les regalan Les obsequian Dos cascos Originales De CF Motos señores Recuerden que esta moto Es para el campo Para la aventura Por allá Para afuera Para el destapado Aquí en ciudad Por normativa No se puede usar Si usted la quiere Matricular Pues usted verá Pero esta moto Aquí en ciudad No se puede usar Por normativa Aquí en Colombia Bueno Vean señores Como quedó Pues es una moto Alta Muchísimo espacio Como ya les decía Como ya vieron Muchísima tecnología Muchachos Muchísima tecnología Para que ustedes Disfruten esta Cuatrimoto En todos los sentidos En Don Barro En lluvia Cuando usted quiera Para trabajar Vean todo lo que tiene Bases para montar Carga Para montar Sus bultos Lo que ustedes quieran Señores Y todo lo que tiene Para los manejos De la misma Así que señores Les recuerdo La dirección de CF Moto Bucaramanga Carrera 27 Con 36 esquina Ahí usted pasa Por aquí Ve las motos de CF Ya saben Dónde están ubicadas Señores Salud gigante Para todos ustedes Espero que les haya encantado Este video A mí me gustó Hacer el video De esta moto Así que nos vemos En una próxima oportunidad Vienen más videos Vienen más información Vienen más motos Del mundo De las dos ruedas Nos vemos En una próxima oportunidad Chao chao Mis bendiciones Nos vemos Chao 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 Chao